¡Ay, qué bonito! ¡Besito! ¿Cómo te va? Hola, Kai. ¿Cómo estás? ¿Por qué en español? No, es centroamericano. ¡Ah, es centroamericano! No, no, es muy centroamericano. Pero es muy centroamericano. ¡Qué placer esta noche verlos otra vez! ¡Ay, no sabés lo que es para nosotros! ¡Ay, qué nervios! ¿Hace cuánto que están grabando, chicos? No, no, desde febrero apenas. Pero también estamos contentos nosotros de vernos. De poder ver lo que han hecho. ¡Claro! Porque estamos más jóvenes en la pantalla que ahora. ¡Claro! Tenemos a nosotros en exclusiva imágenes. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Podemos ver las imágenes que van a salir esta noche? ¿Son las de esta noche, señor? ¡Ay, William! ¿Cómo te la sabías la letra de Dalí? ¡Qué bien estoy como actor! ¡Qué bien estoy como actor! Bueno, ahora estás nominado como mejor actor dramático. Dramático. De teatro. Así es. Prefiero no hablar de todo. Dale, sí, no, no, hablemos. Hablemos nosotros en todo caso. Ahora vamos a hablar de todo mi cuñado, pero un minuto, eso es importante, Richard. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Estás nominado por qué? Por algo en común. Por la obra de teatro. Que estás maravillosa, la verdad que estás maravilloso. Sí, la verdad que estoy muy... Estoy bárbaro. ¿Fue una sorpresa la nominación? Sí. Sí, una sorpresa y es muy gratificante. ¿Con quién competís? Con Hugo Arana y Héctor Vidonde. Buenísimo. Buenísimos actores todos. ¿Cuándo es? Creo que es ahora fin de mes. Bueno, todos... Un lunes, el último lunes. El último lunes. Bueno, suerte, ¿eh? Muchísimas gracias. Les volvimos otra vez el premio Cetroganaz. Bueno. Bueno, chicos, o esta noche. ¿Ustedes se conocían de antes o se hicieron amigos ahí? No, no, nos conocíamos de antes, pero curiosamente nunca habíamos trabajado juntos antes. En ninguna circunstancia antes de mi cuñado. Jamás. Nunca. A mí me pareció una dupla cuando Ricardo me comentó y digo que es bueno. Fueron muchos años de evitarlo y lo había logrado. Lo habías logrado, pero no pudiste. ¿Y cómo se llevan? Muy bien. ¿Se llevan bárbaro? Sí, nos llevan muy bien. Sí, de verdad, de verdad, nos llevan muy bien. Te diría que un día, supongo, mi cuñado va a terminar. Espero que no sea... Mañana. Mañana, por ejemplo. Y si me propusieran o apareciera alguna posibilidad de volver a trabajar con Ricardo, lo haría de mil amores. Qué lindo, qué bueno. Él siempre tendría... Lo cual no es poco decir, soportarlo durante tres temporadas a semejante. Es duro, es duro, es duro porque no sé si sigue así que, por ejemplo, llega un poquito tarde. Sí, pero es incurable, eso yo lo tengo ya asumido. Asumido. Sí, sí, es una enfermera como cualquiera. Bueno, no por mucho madrugar se amanece más temprano. No, ya sé, pero... Hay gente que llega temprano y se despierta cuatro horas después. Sí, claro, lógico. No, no es el caso este. No, no, me refiero... Hablo en general. Perdón, te pido disculpas. No, no, no es nada. Te pido disculpas. No quisiera perder esa costumbre porque fue una parte de él. Disculpa por llegar antes, durante tres años a los ensayos de las grabaciones. ¿Y con la letra cómo es? No, la letra no es problema, ninguno, ninguno. No, no es problema. No, jamás lo fue. Nunca lo fue, felizmente. Nunca dijimos la letra, además. No, pero tiene la memoria, Ricardo, es impresionante. No estudia nada, pero lo lee de una vez y sabe. No, Beto también. Beto también. Pero Betito debe ser como más duro. ¿Perdón? No, me parece. Cuidado con lo que vas a decir. Cuidado con lo que vas a decir, Varela. Más cruciano, más cruciano. No, él tiene una imagen vendida, muy férreo, muy duro. Que es cierto en algunos aspectos, sobre todo. ¿Pero cómo es? ¿Es gracioso o todo es muy serio? Es muy gracioso, es muy gracioso. Esa vocecita que aplican todas las... Es muy gracioso y lo que tiene, impresionante. Un elenco idóneo de gente amiga, eficaces, profesionales. ¿Cómo quedó el elenco? Igual que el año pasado. Sí, sí, salvo, digamos, los personajes episodicos, es el mismo elenco. O sea, o el chiquito, ¿te acordás del chiquito? El chiquito fue sorteado para la colina. Claro. Estamos patando imágenes. Tenemos a Patricia Vigiano, a Patricia Vigiano, a Telefón, a Jenny Trailes, a Osvaldo Santoro, en fin. ¿El mismo director, todos? No, tenemos a Rodolfo Jópez este año. Que hoy se entrena como director de mi cuñado. Bueno, muchísima suerte, por favor, que maten como el año pasado, como el otro, como siempre. Lo hacen porque son dos actores fenomenales y es un placer verlo. Ojalá, ahora. Yo quiero saber, fuera del ciclo, ¿de qué temas hablan? ¿Le gusta hablar de política? ¿Hablan? Sí, bastante. ¿Coinciden cosas ustedes? No, pero lo que tenemos en común es que nos hacemos mala sangre por igual. Claro. Pero, este... ¿Fútbol? También. Fútbol también, hablamos mucho de fútbol. Hablamos de todo un poco. Sí, sí. De todo un poco, pero tenemos una... Básicamente, cuando grabamos, tenemos una gran capacidad de trabajo, este... Y además muy abierta, ¿no? Porque no se trata solamente de lo que hacemos nosotros dos, sino de tratar de estar un poquito en todo. Que es lo lindo, trabajar en equipo. Por supuesto. Y todavía nos escuchamos, lo cual es muy bueno. Pero, por supuesto. Y discúl, ¿les pasó alguna vez de pelearse por algo, que vos le hayas hecho algo, por ejemplo, a Luis, que lo hayas tentado? No. ¿No? No, no. Nunca discutimos. No, 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 discutimos. No, es muy difícil tentarlo. Es muy difícil. Ah, ¿no se tienta? Él no es... ¿Vos no sos tentado, Betis? No, no, no. Tengo dos o tres compañeros que tienen la exclusividad conmigo. Claro. Uno fue Javier Portales en teatro, que realmente él no... fue duro. Fue duro trabajar. Qué terrible cómo te pasa eso, ¿eh? Sí. Yo creo que me curé de ahí. Me denunciaron la asociación de actores. ¿En serio? Sí, hace muchos años. Sí, sí. Ah, ¿fue tan grave como para él? Sí, un compañero del teatro. ¡No! Sí, era grave, era grave. De manera que creo que ahí me curé. Ah. Pero algunas veces nos coincidimos en algunas cosas y lo conversamos. Somos gente civilizada, por lo menos eso creemos. De manera que lo único que resta ahora es que el público nos siga acompañando y eso esperamos. Por eso no me cabe la menor duda. Yo creo que era uno de los programas más esperados. Ojalá. Absolutamente. Y aparte, si les viene bien, porque como tienen mucho grabado, también no es tanto trabajo, ¿no? Sí, nos podemos enfermar y todo. Se pueden enfermar. Pueden irse de vacaciones de algún lado. Bueno, eso es un poco más difícil, pero enfermarnos sí. No, por el caso no. Enfermarnos no podemos enfermar. Si vacaciones... No, no, no tenemos muchas ganas tampoco. No tienen ganas. Bueno, mucho éxito. Muchas gracias. Sigan alegrándonos la vida con este programa fabuloso. Muchas gracias. Gracias. Vamos al corte y volvemos ya. Ah, nos tomamos un café. Franja Blanca de Bonafide. Sí. Hola, Susana, estamos mirando.